Y no tengo pensado hundirme acá tirada Y no tengo planeado morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado hundirme acá tirada Y no tengo planeado morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso falso nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso Entender todos un poco soberbio Querer explicar todos un poco por nervios Por eso hablo hasta por los codos Y me pongo hebreo y ya no se si jodo Me lo tomo en serio y desconfío El miedo a dar un salto y encontrarlo vacío Ansio que esto que siento no sea mio Porque de pronto se siente tan frío Parece que saber hacerse bien es todo un desafío Que rabia me da el amor, voy a arrancármelo Que rabia me da el amor, voy a quedármelo Prefiero lo tortoso del ritual Que lo decoroso de estar siempre igual Habrá un motivo para estar mal No debo ser yo presintiendo el final No es eterno el carnaval Si es etéreo lo carnal Encontraremos algún otro canal Para juntar el plexo de fondo un sac Si queremos sexo Ahora recuerdo la primera vez que te reíste Y las ganas que me dieron de que se me ocurre un chiste ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Y no tengo pensado Unirme acá a tirar Y no tengo planeado Unirme desangrado Y no, oh, oh No me pido que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Unirme acá a tirar Y no tengo planeado Unirme desangrado Y no, oh, oh No me pido que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar